Tenemos que confirmar desde Arequipa la muerte del mayor FAP Ramiro Rondón Medina, quien sufrió lamentablemente ayer un accidente al chocar esta nave Mirage 2000 a las laderas del volcán Pichu Pichu. Esto se ha dado a conocer aproximadamente Omar a las 11 y 5 de la mañana a través de un comunicado que ha emitido precisamente la FAP donde confirmaba que se habían hallado los restos tanto de esta nave aérea como también la del piloto. Lo que se ha informado es que, por ejemplo, se habían encontrado los restos de la nave y a unos 30 o 40 metros encontró también el cuerpo del piloto. Han informado que el paracaídas estaba abierto, lo que hace presumir que ha tratado de eyectar tras este accidente. Hay que recalcar también que han sido más de 20 policías de alta montaña de la policía quienes se trasladaron hasta este punto del distrito de Chihuahua para empezar con la búsqueda y rescate del cuerpo del mayor FAP. También se dispuso un helicóptero y una avioneta de la FAP para que sobrevuele precisamente esta zona y hallar los restos del mayor FAP. El comandante de la Fuerza Aérea del Perú, estamos hablando de Juan Talavera, jefe de informaciones del ALA Aérea, ha informado que desde tempranas horas de la mañana de este viernes se retomaron las labores de búsqueda porque el día de ayer se habían suspendido debido a las condiciones climáticas que se registraban en este punto. Todavía no se ha procedido a bajar el cuerpo del mayor FAP. Se están haciendo los trabajos en las zonas de la ladera oeste del volcán Pichu Pichu en el distrito de Chihuahua. Y lo que indican es que se estaría trasladando el cuerpo en las próximas horas a la base aérea de La Joya. Nosotros estamos pendientes de cómo es que se va desarrollando este tema y a qué hora más o menos podría darse este traslado hacia la base aérea de La Joya. Omar. Irina, bueno, muchas gracias. Lamentable esta información que tenemos que dar de un joven de 35 años, Ramiro Rondón Medina, piloto de la FAP. Ya el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, también se ha pronunciado lamentando la pérdida de este valoroso hombre perteneciente a la Fuerza Aérea del Perú. Las condolencias a su familia también, y ha dicho que ha perdido la vida cumpliendo con su deber. Más adelante tendremos más información porque todavía las investigaciones están en camino. Se tiene que determinar por qué es que se precipitó esta aeronave. Solamente se tiene conocimiento de que él eyectó antes de que se sinestrara. Pero vamos a ver qué dicen las investigaciones más adelante.